El intenso calor que agobia a Monterrey y la región es un factor importante que sumado a la diarrea y otras enfermedades puede ocasionar deshidratación. La deshidratación puede ser mortal. Los síntomas son sed intensa, falta de apetito, lengua y labios secos, carácter irritable, el enfermo orina cada vez menos, se ve decaído, con sueño, sus ojos hundidos y el pulso débil. En los bebés hay llanto sin lágrimas y la mollera está hundida, la respiración es profunda y rápida. Al primer síntoma de diarrea acuda de inmediato al centro de salud o unidad médica más cercana para evitar que se presente la deshidratación.